Puedes que pienses Cambiarás Y descubrirás Que sola no estás Si sabes buscar Un espíritu abrir Un faro en el mar Que al brillar Te ayude a salir Te tiende a su mano Te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Se llama amistad Es quien sabrá Si estás bien o estás mal Si ríes o sientes dolor Tu alma gemela En quien confiar Que vele por tu corazón Tú cambiarás Y descubrirás Que sola no estás Y sabes buscar Un espíritu afín Un faro en el mar Que al brillar Te ayude a salir Te tiende a su mano No te ayude a cumplir tu destino No te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Y cuando te sientas mal Y ya no puedes más Tú quererás naufragar Pero no te puedes rendir Sabes que debes seguir No pierdas la fe Saber Que sola no estás Que sola no estás Si sabes buscar Un espíritu afín Un faro en el mar Que al brillar Te ayude a salir Te tiende a su mano Te ayude a cumplir tu destino 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 Gracias por ver el video